Es una represa de cerca de 60 metros de altura que corta el río en dos partes. Lamentablemente distintas especies de peces, tanto nativos como peces introducidos aptos para la pesca recreativa, como animales, personas, embarcaciones, etc., nunca más van a poder transitar por ese río libremente. Este proyecto hidroeléctrico se instala en la zona donde fue el Riñiguazo, poco más abajo de la desembocadura del lago Riñigüe, es una zona de grandes derrumbes, de altos deslizamientos en masa, que podría generar una catástrofe aún mayor para Valdivia, para los lagos y para todas las ciudades que están aguas abajo del río San Pedro. Por los ríos corre vida e historias, defendamos nuestro patrimonio natural. Marchemos este sábado 11 de julio a las 12 horas, desde el terminal de buses de Valdivia, por nuestros ríos libres, Valdivia sin represa. Dime la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo.